Bienvenidos al ciclo escolar 2021-2022 del Colegio de Educación y Patria. Vamos a escuchar el cuento del día de hoy. El pirata pata de palo en busca del tesoro perdido. Hace muchos, muchos años, hubo a lo largo y ancho de los mares un barco pirata. Pero no era cualquier barco pirata. Este barco había navegado por todos los mares. Era un barco pirata... ¡invisible! En este barco vivía el capitán pirata pata de palo. Él era muy ambicioso. Había navegado por todos los mares buscando tesoros. Y cuando encontraba, quería otro, otro y otro más. Era demasiado, demasiado ambicioso. Le gustaban los tesoros que tenían. Dinero, oro, coronas y joyas muy, muy costosas. Era tan ambicioso que prefería navegar solo por todos los mares para no compartir sus tesoros con nadie. Así que viajaba en su barco que se hacía invisible. El pirata pata de palo había escuchado sobre un tesoro perdido que nadie había logrado encontrar. Se encontraba en la isla misteriosa, a donde nadie se había atrevido a llegar. Se decía que ese tesoro contenía cosas muy, muy valiosas. Entonces, era un tesoro muy codiciado por todos los piratas. Un día, el pirata pata de palo logró robar el mapa del tesoro perdido. A otros piratas estaba muy feliz, pues seguro era un tesoro muy valioso que él lograría obtener. El mapa tenía los puntos de referencia por los que tenía que pasar el pirata pata de palo. Entre estos puntos estaba la montaña del ogro. También la isla de las brujas. Para finalmente llegar a la isla misteriosa. El pirata tomó su camino para llegar a la isla misteriosa. Pasando primero por la montaña del ogro. Después por la isla de las brujas. Y finalmente logró ver la isla misteriosa. Se acercó lentamente con su barco invisible. Una vez que llegó, el capitán pata de palo estaba feliz. De ver el tesoro. Pero se dio cuenta que le faltaba la llave. Entonces fue por toda la isla. Rincón por rincón. No era tan fácil encontrarla. Hasta que por fin, en la punta de un cráter del volcán más, más alto, encontró la llave y muy contento, regresó a su barco. ¡Sí, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Tengo la llave! Dispuesto a abrir el cofre del tesoro, se encontró dentro del cofre. ¡Oh, oh! Adivinen qué se encontró. Adivinen qué se encontró. ¡Exacto! Se encontró un pergamino que decía lo siguiente. Los tesoros más valiosos no se pueden comprar con dinero. Observa los tesoros que tienes a tu alrededor. Entonces el capitán pirata pata de palo se dio cuenta que él tenía los tesoros más importantes a su alrededor. Su familia, sus amigos y todos los seres queridos que se preocupaban por él. Así que navegó con todos ellos y fue muy feliz por siempre, bailando y cantando en el mar. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.